Por el río volveré A las tardes que dejé entre rondas bajo el naranjal Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal Y esas trenzas sin azar En la quina al almacén de Don Braulio Donde aún me recuerdo niña a regresar Puñadito de monedas que mi madre no me vea Escapada una vez más Voy siguiendo un camalupe salpicado con estrellas Que por el revanso van Tarareando recortado un chamame Que me enseñaron de guainita por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi caldoa una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas Solo verme regresar Por el río Paraná No se me escape esta siesta Decía mi madre Cuidado Que ahí anda un duende chiquito Repado por los naranjos El pueblo tenía murmullos De grillos, ramas y pájaros Nunca pude resistirme Al sortiregio de andarlo A esa hora exactamente El corazón apurado Los pies ligeros descalzos Buscando urgentes las sombras De los oblicuos tejados Por el río volveré A la azul jacaranda Cuya copa no alcancé jamás Que perdone Doña Clara Pero aún me quedan ganas De robar su naranjas Voy siguiendo un camanote Salpicado con estrella Que por el revanso va Canareando checor de la cama Ve que me enseñaron de guainita por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi caldoa Una luna de cristal Todo el cielo de la tarde Se ha quedado en las rodillas Solo vernos regresar Por el río Paraná Por el río Paraná Por el río Paraná ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!